Buenas tardes Marlon, así es, son tres preocupaciones que precisamente la asociación de pescadores ha expresado a toda la comunidad, a toda la opinión pública y es que en la Ciénaga San Silvestre se registró el fin de semana una mortalidad de peces, también el hallazgo de una nueva especie que pone en peligro a los otros peces y también el hallazgo de un manatí muerto en este cuerpo hídrico. Escuchemos a Yuli Velázquez, quien es la representante legal. Encontramos mortandad de peces en el área de las compuertas del Puente de la Represa, el día de ayer la muerte del mamífero, el manatí, realmente desde Fedepezán lamentamos y rechazamos esta muerte de estas especies debido a que tenemos que tener un poco más de conciencia y empezar a identificar de qué están proviniendo las muertes de estas especies. Los pescadores señalan que la muerte de este manatí antillano en la Ciénaga San Silvestre fue por la falta de oxígeno y no por la pesca artesanal. Yo los he atrapado en mi atarraya y nunca, ellos nunca han salido en la atarraya, o sea ellos siempre son animales, son tan grandes que ellos no, ellos se espantan y de una vez salen y ni siquiera rompen la atarraya porque ellos no tienen espuelas, ellos no tienen ganchos donde ellos se enganchen. Tampoco en el trasmayo, ellos en el trasmayo tampoco son animales que se queden enredados ni nada porque el trasmayo ellos no tienen y ellos pasan de largo. Ahorita mismo con esta sequedad que hay, hay partes donde los animales están metidos pero están empozados, la poza no tiene entraero de agua, no tiene oxígeno porque los tapones están ya prácticamente sobre tierra, entonces el animal necesita, el manatí necesita el oxígeno, él no puede estar acá afuera porque es un animal que él se espanta con cualquier ruido. El pez tucunaré ha llegado a la cénega san silvestre colocando en peligro a las otras especies, escuchemos a Yuli Velázquez y también a uno de los que lidera este proyecto, el análisis de este hallazgo de nueva especie en la cénega san silvestre. El tucunaré es una especie que es introducida y estamos preocupados pues como comunidad de pescadores al observar abundantemente sobre la cénega san silvestre, el caño san silvestre, esta especie que aparece. Es una especie que también en la investigación que realizamos la utilizan mucho en la pesca deportiva porque es una especie bastante grande, que tiene muchísima carne, pero esta especie tiene algo que empieza, es muy depredadora e invasiva. El riesgo que hace el pescado es que consume muy chiquito los diferentes especies de pescado y no los deja en su desarrollo completo, entonces eso sería una preocupación para nosotros porque se lo está comiendo pequeño y no lo están dejando crecer. Si el pescado puede seguir así pues podemos tener una escasez de peces más adelante. Hoy esperan que las diferentes entidades que regulan acá en el distrito de Barranca Bermeja y en Santander puedan llegar a este cuerpo hídrico y realizar las verificaciones y las causas de la muerte de estos peces y también el hallazgo de este manatín muerto. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para el Hacenoticias. Gracias.